Muy bien, Violeta. Un pasito. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga, ese pasito. Venga. Manita, pie izquierdo. Pie izquierdo. Pie izquierdo para adelante. Muy bien. Muy bien. Manita. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Venga. El pie, el pie izquierdo. No se te olvide antes. Ah, bueno. Pero es mejor. Bueno, venga. Está bien. Muy bien. Muy bien. No me mires a mí. Aún no te puedo ayudar. Venga. Pie izquierdo. Pie izquierdo. Pie izquierdo. Venga, venga. Muy bien, muy bien. Un poquito, un poquito, un poquito. Ah, muy bien. Muy bien, mi amor. Y ahora intenta adelantar la manita izquierda un poquito. Levántate. Levántate un poquito y adelántala un poquito. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. Vale. Muy bien. Y ahora otro pasito, venga. Otro pasito, venga, otro pasito, otro pasito, venga, muy bien, muy bien, muy bien. Venga, ya casi estás, ya casi estás. Sí, muy bien. Sí, muy bien. Eso. Decisión, decisión. Decisión. Muy bien. Vale. Oh, qué mierda muy de pie. Ya estás en posición, ahora. Oh, súper bien. Ahora la manita. Ahora la manita. La manita derecha. Muy bien. Muy bien. Y ahora empieza a impulsarte hacia delante. Impulsate. Muy bien. Pie. Muy bien. Los pies, los pies un poquito para adelante. Muy bien. Muy bien, preciosa. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Yo voy a ir al bañan a ver.